Aunque se esperaba aprobar un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Pérez Celeón y el municipio de David en Panamá, la noche de este martes 23 de agosto en sesión municipal no se obtuvieron los votos necesarios. Esto porque este 24 y 25 de agosto se realiza la rueda de negocios en Chiriquí y la intención era aprovechar el momento para realizar la firma entre los jerarcas. Sin embargo, el acuerdo tuvo el apoyo de la bancada oficialista el Partido Unidad Social Cristiana, que eran cinco, pero al parecer para aprobarse se requiere mayoría calificada, es decir, seis votos. Los regidores de oposición cuestionaron el poco tiempo para analizar el convenio y lo que se estipulaba en el mismo. En el artículo sexto, en lo que compete a áreas de financiamiento, el convenio indica que las partes cubrirán los costos, pero no explica cuáles costos y de dónde se tomarán los presupuestos para cubrirlos. En el artículo noveno, referido a la confidencialidad, en el párrafo uno dice, las partes convienen mantener estricta confidencialidad respecto a la información que se genere e intercambie con motivo del desarrollo del presente acuerdo. No puede, no puede firmarse un convenio en que la información que se genere sea de tipo confidencial, excepto de que se diga qué tipo de información, ¿verdad? Pero extrañísimamente, ¿verdad? Bueno. Este convenio no puede firmarse, de hecho requiere el voto de seis, el dictamen para que sea aprobado y según me informan en la municipalidad hoy desde la mañanita, el señor alcalde y el presidente municipal al parecer salieron hacia Panamá. ¿Cuándo? Es hasta hoy en ese momento que se está votando y discutiendo y que requiere la aprobación de seis, con seis votos de los regidores, porque eso es una condición para la aprobación de un convenio. El tema de la confidencialidad, ¿cómo voy a decir aquí que ambas partes mantienen estricta confidencialidad respecto de la información que se genere e intercambie con motivo del desarrollo del presente acuerdo? Por una redacción como esta, es que no podemos ver el contrato de las vacunas del gobierno Carlos Alvarado, porque se negoció una cláusula como esta, entonces nadie puede ver el contrato para la compra de vacunas, esto es una barbaridad. ¿Cómo aprobar un convenio en estas condiciones? Esto es una burla a la democracia, a lo correcto, a la honradez, a la honestidad y yo jamás podría apoyar un dictamen bajo esos términos. Yo no estoy en contra de convenios, pero bien configurados. Me parece que un convenio como este debe ser discutido mayormente en el seno de este consejo. Yo siento y lo necesitamos los convenios, pero debe de tomarse en cuenta los aportes que haga cada uno de los compañeros regidores. También se presentó un dictamen de minoría por parte de la regidora del Partido Liberación Nacional, Mayra Calderón, sobre las observaciones que hizo al convenio y en contra del informe de la mayoría, el cual solo obtuvo los cuatro votos de oposición. Yo quiero justificar el voto negativo de este dictamen, porque a mí me parece que el convenio de hermandad entre los dos municipios es muy importante. Y además tenemos tiempo hasta el próximo martes para saber si el dictamen de mayoría que nosotros aprobamos con cinco votos queda en firme. Entonces yo le pido al señor abogado que por favor se aboque a estudiar el caso y que los informen. Así que será la asesoría legal del Consejo Municipal que tendrá que brindar el criterio sobre este convenio.